¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 7 de Overlord, tercera temporada, dura 23.40 y lo estoy viendo de animes LB, no pongo nada del anime que estoy viendo en reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal. Con todo lo que siempre he dicho gente, sincronícense con el timer y estamos empezando en... 3, 2, 1, day. 3, 2, 1, day. 3, 2, 1, day. Quedate tranquila que oro de Iggdrasil hay pero... Sigamos levantando flags. Jajaja. 3, 2, 1, day. Oh gente, esto va a ser una masacre, estoy fucking seguro. Me siento mal por todos estos workers, como mierda los quieras llamar. Muy mala idea. Sobre todo cuando Ainz dijo como diciendo, sí, dijo algo como que, sí, fue una pregunta al pedo, o sea, realmente, no había necesidad de preguntarla. Estaba muy mala idea. No, no, nada. Acá es que, un mes novedad, no había necesidad de preguntarla. No, nada. No, nada. Hay que decirle, señorías. Pero ¿Cable de mierda? ¿Cable de mierda? ¿Cable de mierda? ¿Por qué la actuación? ¿Cable de mierda? Deberían conformarse e irse con una bandera Y volver con suerte vivos ¿Siempre hubo oro ahí? ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? ¿Siempre hubo tesoros ahí afuera? ¿Alguien? ¿What the fuck? Siempre decís que te falta dinero O está hecho a propósito ¿Que es algo así? ¿Qué es algo así? No creo que haya algo Que te llegue directamente al centro Ok, haciendo negocios Quédense tranquilos, ninguno va a volver vivo Es como si los estuvieran esperando realmente Oh, ¿Andead vienen? ¡Vean! Véanse mientras puedan Te vas a reír cuando la tengas adentro básicamente No puedo esperar a que empiece la masacre Van a morir todos Tiempo sin ver a Pandora Sector Tiempo sin verte, Albedo Una fiesta terrible Yo Tiempo sin ver a Pandora Sector Tiempo sin ver a Pandora Sector Tiempo sin ver a Pandora Sector ¿A quiénes van a probar? ¿A busque? ¿Y la serpiente aquella? No sé. Dios. No hay ni espacio. Interesante talento, ¿no? Me recordó a Aqua. Ok, eso fue Easy. Tenés tu punto. No esperaba que los vayan a encontrar ahí. ¡Lol! ¡No le embarres más! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Directamente! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Directamente! ¡Oh! ¡Directamente! ¿Son solo... ¿Son solo... ¿Parecen solo simples y llanos no muertos con armadura y tan encantadas sus armas o algo así? ¿Eso es A.K.O. ¿A.K.O. ¿Fire qué? ¿Eso es a 1993? ¡A가지고 solarias, viene una teenda 1. manera de digitally e se ¿Qué piensan hacer al respecto? ¿Qué piensan hacer al respecto? Alguien tiene hambre RIP, el primer team ¡Masacre! ¿Y esto es quien los está atacando? ¡Oh! ¿Qué? ¿Tier 1, tier 2? ¿Qué magia usan? No entré sin pensar Trampa O los teleportaron a algún lado Sí Dios, el terror que deben estar sintiendo Es increíble Oh Insecto Oh, fuck ¡Oh, go, insectos! ¡No! ¡No! Sus vidas ¡Oh, go, insectos! ¡Oh, go, insectos! ¿El resto dónde fueron? ¡Oh, go, insectos! ¡Oh, go, insectos! ¡Oh, go, insectos! ¡Qué puto asco! ¿Dónde quedaron el resto? ¡Oh, go, insectos! ¡Oh, go, insectos! ¡No quiero saber qué le va a pasar! ¡Oh, God, fucking creepy! ¡Oh, God, no! ¡Gracias! Ven, si lo vas a poder escapar, yo que vos me muerdo la lengua ahora mismo o algo. ¡No quiero saber a dónde va a ir eso! ¡No quiero! ¡Oh, suelo imaginarlo es piezarichesco! Sí, como que es bastante audible, men. ¡Oh! ¡Jabuque! ¿Por qué tienen todos joyares? ¿Por qué tienen todos joyares? ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Uh! ¡Ok! No fuiste suficientemente rápido. Eso fue lo que te... A ver, a ver... ¡Esa cola es fuerte, men! ¡Tenés cuidado! ¡Oh! ¡Bú! ¡Aaah! ¡Dios grande, jamujete! ¿Con qué lo cortaste con tu su... ¡Oh, my God! Como diciendo, te lo merecís, por hijo de puta. ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Qué van a hacer con ellas? ¿El Coliseo? No, no creo. ¡Oh, sí! No sé, por el tipo de entrada que se ve con las rejas. Me hizo acordar. ¿Quién los está esperando? ¡Oh, otra puta semana! ¡Ah, Dios! O sea, estuvo bueno el capítulo, me divertí, pero dieron tan poca pelea que fueron decepcionantes estos workers. Realmente no esperaba a muchos de ellos, pero quiero decir, ni siquiera fueron Ainz ni las mates directo a enfrentarlos. Tampoco los guardianes. O sea... ¡Tan fucking débiles, Dios mío! No sé. Me gustaría que por lo menos Archie no muera. ¿Qué sé yo? No sé. Me parece interesante como personaje y es a la que más background, más trasfondo le dieron, ¿no? Así que, bueno, gente, eso es todo por ahora. No olviden dejar un like. Bueno, gente, parecería que había una escena extra. No me di cuenta. Estamos empezando desde los 23.05. 23 minutos, 5 segundos, quiero decir. No le presten atención al timer porque el timer va a empezar. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Tame! ¡Tame! ¡Ahora! ¡Ahora! Seriamente, ¡Ahora! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Seriamente! ¡No! ¡No! RIP señores RIP RIP no, 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 no hay forma menos que Aims vea algo interesante en alguno de ellos, por ejemplo el talento de Arche no sé, no veo forma de que se salve ninguno en fin gente, nos vemos la próxima con más, oh Dios voy a tener que editar el video anterior poniendo esto, por lo que voy a tardar un huevo en subir esta reacción, nos vemos la próxima chau chau